Soy un hombre lobo Soy un hombre lobo A veces me enamoro Y hago tanto bobo como tú Anda, sigue mi consejo Mírate al espejo Podría ser un hombre lobo igual que yo Soy un hombre lobo Cuídate los bosques Me dan miedo los incendios como aquí Soy un hombre lobo Si voy al volante Rujo en los atascos como tú Soy un hombre lobo A veces desespero Y pierdo la paciencia igual que tú Soy un hombre lobo La luna me afecta Y ando dando tumbos por ahí Anda, sigue mi consejo Mírate al espejo Podría ser un hombre lobo Podría ser un hombre lobo igual que yo Soy un hombre lobo Ronco cuando duermo Tengo pelos en el pecho igual que tú Soy un hombre lobo Soy un hombre lobo El alcohol me pierde Y lo que pierdo es la cabeza como tú Soy un hombre lobo Quiero divertirme con ropas A chicas como tú Soy un hombre lobo A veces me enamoro Y hago tanto bobo como tú No creas que es un cuento En este momento Tú lo llevas dentro igual que yo Hoy es luna llena Únete a la fiesta Buscaremos carne fresca por ahí Somos muchos hombres lobo Somos por ahí Somos muchos hombres lobo por ahí Como tú Y por aquí Somos muchos hombres lobo Sí Como tú Hola Soy un hombre lobo Y estoy encantado de conocerte Somos muchos hombres lobo Somos muchos hombres lobo No creas que es un hombre lobo Somos muchos hombres lobo Somos muchos hombres lobo